Marta Sánchez Vivo por ella que me da O Karol G Vivo por ella que me da ¿Quién lo hace mejor? Ustedes deciden Escríbeme acá cuál de estas dos artistas Hace mejor la versión de esta canción Junto a Andrea Bocelli, el italiano Con esta voz Bien...operística Ese es el término, ¿sí? ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otra edición más del Master Show Recordándoles que pueden suscribirse Totalmente gratis a este canal Activen las campanitas, denle like Déjame su comentario, de qué parte del mundo me ves Y cualquier sugerencia Es importante para nosotros Así que estamos listos Para hablar de música acá en el Master Show TV Vamos a comenzar con Una noticia, o mejor dicho Con algo que ayer Se hizo viral en algunas Plataformas de noticia Como lo fue La, el supuesto La supuesta confusión El History Time Que comentó TDAH Micro TDAH Es un cantante venezolano Que Subió a su cuenta de Instagram La confusión que tuvo en El aeropuerto O en la aduana De Miami Cuando Lo confundieron con Un integrante Del tren de Aragua Bueno, yo subí esta historia O yo subí este video A mi cuenta de Instagram En el Master Show Y algunos me comentaron De que Con esa cara O con esos tatuajes Podían confundirlo Vamos a ver que fue Lo que contó Micro TDAH Para hablar de Esto que pasó En los Estados Unidos Me voy a echar un Story Time ¿Ok? Saben que vengo Llegando hace unos días Al aeropuerto De Miami Y el tipo de migración Me ve los tatuajes Y me dice ¿Y esos tatuajes, Pipo? ¿Tú eres del tren de Aragua? Y yo Yo le digo No, mano Para nada Obviamente no Yo creo que esa gente No llegaría por el aeropuerto Internacional Y me dice Pipo, tú no sabes Hay mucha gente Que esa gente Está llegando hasta por De todas las formas Está llegando hasta con visa Total que Bueno, le digo que no Él me pregunta ¿Qué hago? Yo le digo Bueno, yo soy cantando Él me dice ¿Pero de qué? ¿De reggaetón? Yo le digo Bueno, de todo un poquito En verdad Él me dice No, porque reggaetón No es música Reggaetón es música Me pongo yo a debatir con él Y le digo ¿Pero a ti te gusta Despacito? Y él dice Claro que a mí me gusta Despacito Yo le digo Bueno, entonces Despacito es reggaetón Hay algunas que son buenas Al que él me dice ¿Qué tipo de música hago yo? Yo le digo No, yo hago de todo Me dice No, pero tú no puedes hacer de todo Tú no puedes hacer de todo Y yo le digo No, yo en verdad sí En verdad sí No, de pana que sí Hago de todo Hago de todo tipo de música Me dice No, porque los cantantes Cantan lo que ellos Pueden cantar, Pipo Entonces tú no puedes cantar Todo tipo de música Él le digo Bueno, gracias a Dios Tengo la bendición De que podría cantar Cualquier tipo de música Total que Bueno, entre vaina y vaina Nos hacemos pana Él me dice Pipo, ¿qué te pasó aquí? ¿Qué te pasó aquí? Me mira el tatuaje Y pensó que No sé Que me había Que me había hecho daño Que era una herida O una cicatriz Y yo le digo No, mano Es un tatuaje Es un tatuaje Ay, ¿qué significa? No, es Del tren de Aragua Le digo yo Ah, nos reímos Y ahora me deportaron Lo deportaron Lo deportaron ¿De verdad lo deportaron? No creo No creo porque Luego Tiene una gira En los Estados Unidos Y después publicó el post Donde Anuncia Los días Que va a estar En esa gira En los Estados Unidos Micro TDA Déjame tu comentario ¿Qué opinas Sobre esto? Es importante Que ustedes comenten Señores Vamos a hablar De música Vamos a hablar De un clásico De la música Como lo es El tema Vivo por ella Vivo por ella Es una canción Un himno Podríamos decir Un himno De la música Que ha sido versionado En varios idiomas Y que a lo largo De su carrera Andrea Bocelli Ha interpretado Con diversos artistas En diferentes idiomas Y bueno Tiene un viaje De cantantes invitados En la versión alemana Titulada Isch Lever Fushy Interpretada por Judy Weiss Esta canción Y la versión en inglés Llamada Life for Love Que fue cantada Por Sharon Gann En 1999 Bocelli colaboró Con Helen Segarra En la versión De francés Con Je vis pour elle Je vis pour elle Yo soy malo Para el francés Hablando francés Soy buen maragucho Bueno También En español Cantó con Marta Sánchez Esta canción En portugués Que fue la que Conocimos más Acá en América Latina Y que ese Y que bueno Fue un verdadero palo Y en portugués Con Sandy Leanne Lima En 1997 También grabó Una versión En italiano Con Georgia Todrani Y tuvo una presentación Junto a Halley Western 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 Wisterra Quien interpretó En inglés Esta Canción Llamada Viva por ella Y a lo largo De su carrera Bocelli Ha interpretado La canción En varios idiomas Junto a Diferentes Artistas Así que Esta canción Que ha sido Un himno Y que Es como un tributo A la música Es como que Es como que dice Vivo por ella Vivo Vivo por la música De eso se trata Esta canción Hermosísima Pero Vamos a ver Porque como acá En América Latina Se popularizó La versión Con Marta Sánchez Muchos La comparan Con la nueva versión Que salió Ahora Con Karol G Si Reviviendola Trayendo Esta versión Y Refrescándola Con un toque Por supuesto Totalmente diferente Cada artista Tiene su propia Personalidad Cada artista Tiene su propio tono Algunos dicen Que Marta Sánchez Lo hacía mucho mejor Otros dicen Que Karol G Lo hace mejor Pero no se trata De comparar Aunque si en el fondo Mucha gente Quiere comparar Las voces Pero cada quien Tiene su propia Personalidad Por ejemplo La voz de Marta Sánchez Es una voz muy potente Muy clara Muy limpia Y la voz de Karol G Es una voz con más melodía Pero más débil Y un poquito más opaca Vamos a ver Estas dos canciones Vamos a poner un pedacito La canción de Marta Sánchez Escuchen esto Escuchen esto señores Escuchen eso Vamos a escuchar ahora La versión De Karol G Donde Canta justo Esta misma Esta frase Esta partecita Vamos a escuchar Wow Vamos nuevamente A la versión De Marta Sánchez Escuchen esto Vamos ahora Con Karol G Continuamos Vamos ahora Con Ustedes Ustedes van viendo allí Cuál es La que se escucha Mejor O mejor dicho Cuál Pueden De repente Algunos les puede parecer mejor La versión de Karol G Otros les pueden parecer mejor La de Marta Sánchez Me pueden ir comentando En qué parte La fuerza de la voz Te gusta más La versión nueva Y fresca Con nuevos sonidos Vamos a escuchar una parte Donde sube Esta canción Esta parte donde sube Escuchen bien Esta es una parte Importantísima De esta canción Vamos a escuchar Ahora la versión De Karol G Voy a buscar la partecita Donde dice Ya va Donde sube un poquito Vamos a ver Ahí ¿Qué opinan Ustedes Me dicen acá ¿Quién Se le escucha mejor Esta versión? ¿Marta Sánchez O Karol G? No lo vamos a poner A competir Simplemente vamos a ver Para ti ¿Quién Quién lo hace mejor O en qué versión Se escucha mejor? ¿Marta Sánchez O Karol G? Espero su comentario Se les quiere bendiciones